La audiencia de Palma suspende la imputación de la infanta Cristina en el caso Nos. Solo uno de los tres magistrados que componen el tribunal ha considerado que existen indicios vehementes de que la mujer de Iñaki Urdangarín conociera o participase activa u omisivamente en el presunto plan criminal urdido por su marido y su socio Diego Torres, a través del cual presuntamente se malversaron 6 millones de euros públicos. Tenemos un poder judicial que actúa con independencia, que actúa aplicando la ley en todos y cada uno de los casos. De esta manera la audiencia apoya la petición del fiscal anticorrupción y la abogacía de Estado de que se revoque el auto del juez Castro, quien instruye el caso Nos, e imputó a Cristina el pasado 3 de abril tras la aportación de nuevos correos electrónicos por parte de Torres. La Casa Real inició, en mi opinión, lo dije en su momento, una salida en tromba para establecer una línea roja entre la justicia y la razón de Estado y el rey ya no podrá decir que los españoles todos somos iguales ante la ley. La audiencia desestima la citación de la infanta, pero abre la vía a investigarla por un posible delito fiscal y pide al juez Castro que amplíe la información que aportó a la agencia tributaria porque existen dudas e incertidumbres. La audiencia de los españoles El viernes se llama la agencia tributaria La audiencia de los españoles El viernes se llama la agencia tributaria